... ...es un servicio de café expreso e infusiones para celebraciones y eventos... ...damos mucha importancia a la imagen de la marca... ...porque va ligada a un vehículo clásico y sobre todo es un proyecto innovador. Un proyecto innovador del que tuvo mucha culpa Pablo, el novio de Elena... ...ingeniero y amante de los coches antiguos, puso a rodar este vehículo de los 70... ...convertido ahora en un puesto ambulante de café. He echado muchas horas, salía de trabajar y directamente me ponía con ellos... ...para que Elena pudiera hacer su trabajo también lo más rápido posible. El food truck es un concepto de negocio que triunfa en Europa... ...y que en España está comenzando a despuntar. Ahora en España no hemos visto vehículos que den servicio de café e infusiones... ...en este formato de vehículos. Cofineta se apunta a esta moda en nuestro país, originalidad y buen café... ...servido con Vimo que ya tiene adeptos. El cliente lo valora mucho, valora la estética y sobre todo valora la calidad. Calidad con sabor a café, que Elena pretende servir a sorbos a través de su cofineta... ...una idea de negocio innovadora que ya va sobre ruedas.